La oficina de convenciones y visitantes de Oaxaca nació para atraer el turismo de negocios al Estado. Después de dos años de trabajo, esta entidad está posicionada a nivel internacional, aseguró la directora general Yordanda Cisneros. La OCB Oaxaca ya tiene dos años y dos meses de existir. Tenemos ya trabajando arduamente por el segmento tan importante que es el turismo de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivos. Y bueno, como ustedes saben, OCB Oaxaca nace a partir de una demanda histórica que tenía el sector turístico, ya que el Estado no contaba con una convention bureau, con un organismo especializado para atender este segmento tan importante. Y que bueno, había más de 56 en el país y solamente Oaxaca no tenía una OCB. La titular de la OCB mencionó que se tiene que trabajar en las riquezas del Estado, ya que Oaxaca vive del turismo y sus mejores épocas son las temporadas vacacionales. Pero se tiene y debe de atraer a más personas en los meses que no son turísticos, como marzo, abril, mayo y la primera parte de junio. Es por eso que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, desde el año pasado dio diplomados para profesionalizar a los empresarios en el tema del turismo de reuniones. Yolanda Cisneros dijo que se tiene que difundir las bellezas de Oaxaca en otros lugares del mundo, atrayendo las convenciones de las grandes corporaciones. En este mercado tan importante que es el turismo de las reuniones, el segmento MAIS como lo conocemos a nivel internacional, que son las Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions. Entonces, bueno, pues estamos ya posicionándonos a nivel nacional, haciendo una ardua labor de manera profesional y competitiva. El año pasado, esta oficina atendió a más de 400 congresos y convenciones. La funcionaria indicó que con la creación del Centro Cultural y de Convenciones, la cantidad de congresos que se realizan en la capital se pueden duplicar. En agosto de este año, habrá un congreso internacional con más de 400 arqueólogos. La gestión se la ganó a Yucatán, quien al día de hoy es el estado líder de congresos en México. Por supuesto, pensando en más talleres, acabamos de estar en un taller muy importante que era parte del módulo de turismo de reuniones, que fue el de Mentes Creativas. Ahí específicamente, a través de las rutas económico-turísticas, la gente puede crear producto. Recuerden que generalmente las secretarias de turismo o los organismos gubernamentales pues somos facilitadores y promotores, pero quien realmente diseña el producto y el traje a la medida, pues es el organizador de eventos. Por último, Yolanda Cisneros mencionó que con el turismo de reuniones se generan más empleos, no solo en ciertas temporadas, sino en todo el año. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informó. Yo soy Ramos.